No es un bonitipo, un viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto que mirando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el silo, con trambia y vino tinto Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lejos Como perdonando al viento, yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le dio encima Sin carna en mi comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre en los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lejos Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo 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 Yo